Muy bien, bienvenidos, estamos arrancando una entrega de O Entreviremos a ver, un ciclo que está apareciendo en la gente de PortalDicarro.com y que tiene la idea o el concepto atrás de juntar una viola de Nacional con un juvenil de la institución. Ahí nos va a hacer una charla principalmente, o especialmente si son dos personas que van al mismo puesto, para poder compartir un poco de experiencias pasadas, presentes y tal vez futuras, porque no. En este caso nos acompañan el Char Morales, el Schengel, harto conocido por todos nosotros y por el cual estamos muy agradecidos por todas las cosas lindas que nos ha dado y Juan Cruz Masia, que va a ser uno de los que nos va a dar las alegrías, como es nuestro propio Chequea, así que gracias ya de antemano. Pero bueno, en realidad quiero arrastrar con un dato que a mí me salió muy curioso y que yo no sabía. ¿Qué es el Cheque con una ovejita? Sí, teníamos una ovejita negra en casa y yo no le sabía, tenía un mirabuchito, no le sabía decir un B de oveja chiquita y le decía Chequita, y me dijo Chequita, 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 Cheque, 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 Cheque hasta ahora. ¿Qué es el Cheque? Bien. ¿Vos estás a vos? No, no, nada. ¿Vos no sacaste? No, nada. Vos, Cheque, sos de Dila, trae que va a 2x3, vas a ver la Trey como estar moviendo y demás, y lo tenés, Víctor, a 2x2. Por lo menos cuando llegaste ya le tiraste 2, mirá que tenés 2x3. ¿Por qué ves? No, oye, bien, bien. Es normal llegar a un equipo grande, es muy difícil adaptarse a lo que significa, ¿no? Al entorno, a pelear un lugar con grandes cobres como los que hay, pero sin duda la oportunidad las va a tener y va a tener la posibilidad de poder jugar y poder encontrar un gran coche por algo internacional. Creo que ya tiene que ser campeonato del mundo a nivel de servizores juveniles y eso. ¿Cómo fuiste tu llegada? Porque vos llegaste al minuto de Vasani, se encontraste, me parece que va a ser fuerte, ¿no? La realidad de Vasani es ideacional, formar primer nacional de ahora, de repente, era una realidad de portita. Sí, no sé si era el de ahora o el mismo, me arreglaría, porque yo tenía que ir al puesto con Tyson Núñez, por ejemplo, en la delantera, ¿no? Tyson Núñez, Varela, Rigoli, Gaby Alpe, Gallegos Ramírez, que era como el entero, como el nariz, Rubén Sosa que también jugaba, se metía desde punta. Y nada, complicadísimo, complicadísimo poder entrar entre los 18. Y aparte, cuando llegué, la verdad fue, la respuesta de Hugo fue tenerte un mes para estar con el profe en el gimnasio. O sea, quizá de uno te sacó la gana, te decías jugar ya, ¿o le daste? No, cero chance, tenés para estar, era re flaco, 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 flaco. Y me dijo, vamos a pasar con el profe en el gimnasio, a donde te prepare, ahí vas a estar en el equipo, de él, bueno, así fue mi comienzo nacional muy duro. ¿En los tres meses pintó hoy, tú viste el cuarto? No, no, menos, pero me puso dos minutos contra Campa, en el time, y un minuto y medio contra River, porque no se le había salido campeón. Imagínate, la caricatura que tenía yo con él. Ese es el cambio que se hace pase a tiempo, en realidad, ¿no? El poder de los últimos dos minutos, o no. Sí, no, 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 no era por tiempo, porque yo ni si había salido campeón. Todavía eso, ya había salido campeón de la apertura. Pero, bueno, hoy se lo agradezco, porque la verdad que me llegó hace un tiempo, me preparó muy bien, y me puso el momento justo, y eso, digamos, se agradece. En un momento, en otro momento, yo seguro que no quiere jugar ya. Pero, ¿cómo fue cuando llegaste vosotros? O sea, ¿quién te recibe? ¿Quién te baraja? Cuando llegas y te empiezas a juzgar de repente, o te dices algo como el que me dijeron, que si vas un tiempo a ponerte físicamente en forma, ¿cómo crees? Sí, realmente la misma situación que viene, yo llegué a mi mamá en un cambio de radicales. En ese sentido, que, bueno, empecé a presentar una tercera, y de a poco me iba a ir afanaceando, y de a poco van a estar me echando con tu bebida. Está bueno eso, ¿y quién dice que habla contigo? O sea, ¿quién es el primer...? La primera persona que se acerca y te dice, vamos a ver este proceso. La primera persona que se me acercó a mí fue Daniel. Él fue el primero que llegó a la situación mía, a la situación nacional. ¿Qué pensaba yo? ¿Qué me hace un niño? Y ahora estaba con el 50 y cuando yo sigo él. Hay una historia interesante que es que, en algún momento, tú viste la opción, ¿te invitas jugar a Santos desde Brasil? O sea, te vas a mirar más. Te voy a saber en Santos, la jugada nacional y el quinto nacional. Bueno, entonces, ¿cómo fue el proceso en realidad? Y el partido empezó a la hora de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos? Claro, yo viví de la selección 2017, que es el campeonato de 2012. Y bueno, en ese momento se acerca a Santos de Chile. Y mediante una empresa llamada Traffic, en un hospital que yo lo había aceptado. Era la única oferta que tenía que hacer eso. Me había aceptado esa. Y en ese momento, a último momento, por cuestión de fútbol, el capital más se cae. Y bueno, entonces, yo iba a seguir conmigo y de repente, empiezo a hablar del campeonato nacional. Cuando yo vi que era nacional, dije, bueno, estaba exentada, y nada va a caer. Y me sentí a ir a la nacional, y de repente Santos se entera, que la nacional me vino a buscar. Y bueno, en ese momento, viene Santos de Chile. ¿Querés que une una a la compañera de la parte? No, a través de una empresa. Y cuando ya vino, ya la tarde. Ya me hice la cabeza y me quedo. No, no, de todas maneras, creo. Muy nacional, y no me voy a alegrar. Che, ¿cómo es para el equipo que jugaba en la Tencel, y un pasaje después, en equipos en los cuales yo calculo que uno no puede imaginarse que ese va a cerrar la vida económicamente, va a ser el pase más caro de la historia de los Asuna? Porque eso es una chapa, no jugar a un club diciendo, tú venís acá, pero eso es el pase más caro de la historia. Bien, en realidad, vamos a quedar locos, pero no fue conmigo. La gente va a pasar que se me fue conmigo. No, en realidad, una muy buena habilidad de casante, en ese momento, me manejaba, yo ni entierro estaba, ni lo que costaba, quien saldría, y yo me iba a buscar. Si sabía lo que iba a ganar mensualmente, y tenía algo que me importaba a mí. Pero no sabía que había sido el fichaje más caro de la historia de los Asuna, porque al principio llegué y nadie me conocía, nadie sabía qué estaba haciendo ahí, ni el entrenador, ni nadie. Y él había sido el fichaje más caro de la historia. Para mí era todo un territorio. Fue muy difícil, muy difícil poder entrar en el equipo. Por eso, fuera de cámara, yo le contaba ahí que el fútbol te va a dar muchas cosas duras y que hay que sobrellevar, ¿no? ¿Cómo llegas a una ciudad que no conoces, y luego que vos vas, pensando que no te conoces? No, lo que pasa, yo me quise, me quise, me tomé la maleta, 600 veces más o menos. Porque yo he ido acá. A mí ya, trabajábamos todo. Claro, estaba con el tema de Australia, de Uruguay, de la selección, de Naciones Unantes. Acá era el equipo. Allí a un lugar, la nieve por acá, la gente no mentía. Iba a shopping, y nadie me miraba, nada, 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 entonces, fue totalmente difícil. Yo iba a entrenar, entrenaba solo, porque el técnico no, me dijo, mira, yo no te pedí, no cuento. Y, bueno, fue un poco prevenida mía, porque era mexicano, era sudamericano, había un juego de Copa América, me trae, estaba Pablo García, el canario, que, bueno, me dio una mano increíble. Y ahí, era una lucha entre el técnico, y yo personalmente, ¿no? El primero, tres meses me quise venir todo el tiempo. Después de que no, le vi a ganar, y yo vine a Europa a triunfar, y le voy a triunfar, y me entrenaba solo, una nieve por acá, un frío de muerte, y, bueno, al final, por suerte, no es por nada, por agrandarme y nada, pero me entré, y me opino por favor, Ricardo Juan. ¿Me entienden? Bien. Difícil. por ser lo grande. Tuviste una experiencia difícil, también en Europa, pero siendo mucho más chico, con 14 años, solito para el Atlético de Madrid. Hay una cosa que me interesa, que es la previa, te escuchamos, te dijeron, ¿te vas a hacer una previa del Atlético de Madrid? ¿No referías a nadie de tu familia? ¿Todo es una historia así, más o menos? Sí, un poco particular, porque yo necesitaba, en el 14, estaba, en campo de mi abuelo, en Cerro Largo, todo, de la familia allá, y, un día, mi madre, me dice, mirá, el que tu llamada, el que va a hacer, a Roló, la que el que hoy, me dice, sí, en serio, me dijeron, me dijeron, me dijeron, hasta que, bueno, quise, que me llamara a mí, que me confirmaron eso. En ese momento, me llevó mal, el formal, el marido, me tuvo que llamar él, para decirme, que me dijeron, cambio. ¿Llegaste al Atlético de Madrid, y dijimos, no sé, a qué ibas, los pruebas, con un pase comprado? Bueno, yo llegué, como prueba, primero fui, tuve semanas en el club, más o menos, para que me prueben ahí, y, bueno, volví, para terminar, lo que me quedaba, el tercer oficio, y, después, me llamaron vuelta, para que vaya, a hacer una segunda prueba, y, después, la segunda prueba, tuve alrededor de un mes, un mes y medio, y, me dijeron, no, como está, no tiene el club, lo importante, y, la verdad, yo ahí, en ese mes y medio, estuve solo, tuve una presión, no, 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 me ayudé mucho, al jugar, ahí tenías una presencia, con el Che, que tenía problemas, con el técnico mexicano, vos compartías la presión, con el mexicano también. Con dos mexicanos, compartía así, igual que Che, con la niega está acá, en enero, y no vamos a estar, porque si se os preocupa tendremos que entrar un periodo. Y hay un paso total de carrera que igual que esta buenisimo porque hiciste seleccion un poquitito despues y ya se viene toda la movida del sub-17 no? Si, enseguida que vengo de allá, me hiciste a Friar Cointo en la sub-15, yo no tengo un cuadro y como jugador libre, y bueno despues que llegan a pasar por las pruebas me dijo como esta, te voy a llevar a Sonoricano pero tenes que estar en el script la voz, si no no puedo viajar. Y bueno, por el tema de horario y distancia en el lugar donde me voy a tirar a Mistra que hemos jugado en mi mano. Te hiciste bonito por un rato. Ahí va. Si, la llegada nacional, en la casa afuera, el primer juego es un juego que es arriba, no? Si. Si, a ver si me pasa la memoria. Los jugadores en un plan dejas, en más o menos amigos con los unos o otros, pero a mí me parece que tenías una sociedad en la cancha compañera que era obsinante, que caminan amigos afuera, pero hoy recuerdo varios buenos de los cuales el compás se ve o siempre lo de él, era uno de los tipos que lo tuviste en el juego. Si, si. Es una teoría que se van dando, no? En un virtual, el juego es un virtual es algo muy especial, no me acuerdo del fútbol, es algo que uno, yo hasta ahora lo extraño muchísimo, porque el día a día es particular. Y si, con lo menos la radio nos llevaba muy bien, ya era una relación diaria, esto nos cambiaba más cerca, de tomar mate, de las bromas, del día a día, esto es muy, muy economía y todas esas cosas. Y bueno, te hablamos de una buena relación que hasta ahora sigue. Y eso creo que ayuda muchísimo. Un historio unido, un historio alegre, un historio contento, creo que es la base del poder de los que se venía. Y eso creo que, que sacaba un poco el estrés a lo que se venía. Y después, como te dije anteriormente, no? Tener la suerte de tener un entrenador que, que la presión se la ponía a él. Y eso creo que es importante en cualquier equipo. Y luego, las presiones del entrenador nacional siempre se las metí de la esquema. Y eso creo que es fundamental para los estudios en el mundo. Hace un rato vamos a entrar en la ventas. Estábamos esperando regresar. ¿Por qué fue el que un día te dijo el discurso clásico, son vos y bien más? Entré, entré faltando 15 minutos y duré 30 segundos la gancho. Un incidente se armó dentro del área y al ser nuevo, que te va a pasar muchísimo, al ser nuevo, no ser conocido, al ser más fácil de echar, porque, por lo tanto, en el año, en el año, en el año, en el año, y bueno, duré 30 segundos. Y yo, por ese trabajo, jugábamos la subamericana. Creo que era subamericana. Del domingo, jugábamos el otro clásico más, eran dos clásicos ahí. Y ya yo me estaba, estaba desahuciado, ya dije, no juego nunca más la gancho, ya estoy pegado. Y bueno, para conectar, estábamos juntos de cenar, y me llaman luego al chale. ¿Y acá me gusta? Sí, acá estoy muerto. Y me dijo, el domingo que viene jugábamos, podía jugar porque era subamericano, pero era un buen jugador. Fue el clásico que viene jugábamos y demás. Y eso, para mí, fue increíble. Ahí me sentí con dos piernas, con dos brazos, con dos cabezas, con dos pies y salí terminando para el fondo. Como rey, y eso para mí también. Yo estaba pensando que un jugador de fútbol, en el caso de Torriano Pelasero, la parte más linda de entre goles, y se ha recordado por eso, ¿no? Por las alegrías que van a ver a la gente y todo lo demás. Sin embargo, el clásico que hay que ser material, termina como marcándote, siendo una especie de sello de identidad tuya, ¿no? Como todo el mundo te recuerda, y te recuerda en ese momento. No sé cómo te llevas con la fama entre comillas, lo que genera ese clásico, con esa especie de responsabilidad de decir, sos el guapo del barrio, y que te mires por eso, y no por ser el tipo que está grabando el termo de todo el tiempo. No, de hecho goles. No, que sí. Pero te quedé con lo más que vos llevas todo el día. No, de hecho goles. No, de hecho goles. Me daño a mi, es algo que el hincha lo lleva adentro. Por eso, yo siempre lo traí, tuve una reunión con Hache, por otro tema particular, el personal mío. Y le dije, un consejo para mi, contratar pobre es hincha. Para mí fue la mitad. Yo fui hincha nacional y a mí no me importó irme o quedarme, pero dejando todo. Yo siempre, para ser hincha... La palabra hincha te dice todo. Sin duda que vas a... Capaz que... le puedes pegar mal una pelota, le puedes errar... pero que sabe lo que siente que esta en la tribuna, eso creo que es fundamental, es fundamental para los jugadores ¿Qué tipo de hincha eras? No era de la tribuna porque vivía muy lejos y económicamente no daba, pero si de ver todos los partidos, de estar con mi viejo, de la familia y eso te llevo, fui hincha toda mi vida, desde que tuve razón y tuve la suerte y la posibilidad de poder festejar con este club cosas muy importantes, poder ganar el clásico, poder estar dentro de la noche a fútbol, poder darle alegría a mis padres y eso no me lo va a sacar nadie Juan Carlos, vos también tuviste la particularidad que en tu primer clásico, con Max en Tercera, se terminó el mandorillo también Yo buscando coincidencia, pero es otro que también me tocó y digamos que no fue una premia tan famosa, pero también fue una rama Sí, yo había quedado concentrado con los mayores, estaban dudas y mayores en el Facultad Borda Estabas con toda la ansiedad juntas Yo estaba con toda la ansiedad juntas Yo estaba con toda la ansiedad juntas, yo me agredí que estaban ahí en ese mes, en esa concentración, en el primer clasico que se vive totalmente de una forma diferente Y yo estaba, pues tengo que ir a ser un premio, y yo estaba bajo a Tercera a jugar y tengo que terminar partido o sea, me agredí que iba allí, y yo con toda esa, con toda esa, esta tenia que tenia guardada para el partido que venía en el cuento yo terminaba tomando ese lío y estaba primero en ese film Feliz te quedaron de partidos Muy bien, me quedé sancionado, quedas como se puede en tu fecha, viste, ¿qué cuesta? Sí, comieron bien Te guardaron de dejar de remodelar el oficio Te guardaron 11 días, además, en un hotel, es muy cómodo, ¿no? 11 días, estuve en el shopping, sí En el shopping Bien, yo no sé cómo estamos de tiempos en realidad ¿Cinco más? Ah, perfecto, guardaron el oficio Producción a la idea Primero, bueno, es un clásico, Chimbi ¿Cómo lo recordás? No recordás nada Es algo... Diferente Es algo que... No sabes cuándo corremos No sabes qué abrazar No sabes quién está en mi peso No sabes... El momento que más disfrutás es cuando termina el saltejo Y te vas caminando hacia dentro de la cancha que ahí sabes que te enfocas Ahí te das cuenta que hiciste un movimiento clásico Pero en ese momento, en el momento que entra la pelotada Yo tuve la suerte de hacer varios cursores Y son muy disfrutables Y es algo totalmente maravilloso Totalmente diferente a cualquier cosa que te pueda imaginar Y si se compara con básicamente un hijo No Es otra cosa Es algo diferente Ahora, esta buena pregunta ¿Qué estás haciendo? ¿Hay un momento en el cual vos sos consciente que te estás enfocando en las cámaras? ¿El jugador piensa un poco en eso a veces? Lo sabe todo ¿Sí? Lo sabe todo ¿Jugá para las cámaras? ¿Sabe por dónde fuga en las cámaras? Cuando no, cuando... No, 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 no Yo no era de jugar para las cámaras Conocer un giro ¿Puedo hacer una calita? ¿Hacer un ritmo? ¿Hacer un gesto? ¿Sabe por qué te iban a entrar? Ayer conía muchas vaserías en las piernas Me acuerdo Ayer no. ¿En serio? No, no. El presidente de hoy sabe todo lo que va pasando, porque uno mira la televisión y ve lo que va a estar ocurriendo durante un partido. Cuando hace un gol, sabe que tenía el festejo, quien queda a la primera toma es algo que queda automáticamente. Y no es una cosa de esa que uno dice, bueno, me distraigo porque pensé en algo que está pasando por el contado y que no está estrictamente en el partido, ¿o no? No, no, no. Cuando hacía un gol es un poco. Cuando hacía un gol, tiene que disfrutar, porque un gol es lo máximo del fútbol. Estaba pensando con el tema de los festejos, decías que la primera vez no sabían por el Tarracán y cómo celebrarlo y todo lo demás. Tenés un festejo muy recordado en Maldonado, que te hiciste abrazar con la echada. No, eso es perfecta. Sí, fue el Carrile. Fue el Carrile porque tuve fractura de Tora. Y ahí ahora decías que suena arcl Alan. Lo estoy tocando muchas gracias. Sí, pensé que llegaba el tejido y me metí en una fosa que que bueno, me salió cariño, pues bueno, imagínate el resombo de Hugo, Juan de Libertadores en Colombia y igual lo disfruté porque me fui a mi casa, me hicimos un asado ¿es alguna forma de festejar ya de eso uno lo va pensando? no sé, eventualmente sos un tipo de superatero, sosoneador evidentemente que es algo que se te da dos por tres y calculo que cuando uno es chico y mira a los jugadores más grandes los ves festejar de determinada manera capaz que a veces sueña con hacer su festejo ¿es algo cansado o es algo que en el momento de...? la verdad que todavía en el festejo hay algo para cuidar pero siempre a veces me han pedido festejar de esta manera ¿en serio? ¿como es? ¿quien te pide? bueno, mis amigos me pidieron una vez que cuando fui a un hotel me hicieron que cuando haga el gol, haga que los estés llamando a ellos me saqué esa cuantos y así es que no estés llamando no, está bueno, viene a decir un vino con los amigos, después te agradeces el vino claro, pero no, todavía no tiene forma especial de festejar ¿y tenemos algo entonces que te haya acuerdado en el pensamiento? cuando se dé, verás pasa que en un momento que hacés el gol tenia que festejar otra manera pero alentro lo terminás subiando porque después la emoción que te viene que puedes decir, che, no sabés aquí una rayada que tenés que hacer la verdad que... y de ultimo en más se te tiran todos arriba porque también querés festejar contigo si, si, de acuerdo ¿no son las cuentas y las abuelas cuando tenés que... te has rodeado de una cantidad de tipos que están en tu puesto que tienen una trayectoria muy grande eso es un concepto por un lado estás compitiendo por el puerto prácticamente al mismo tiempo yo teniendo una experiencia que te voy a transmitir no se me distraía estar compitiendo por el jugar al mismo tiempo escuchando los consejos que te dan si es que te lo damos por el tiempo y eso ¿cómo haces? si, yo creo que el otro día fuimos a hacer un trabajo del novenantero del Pacífico yo me fui, miraba a mi alrededor y estaba Vicente Sánchez, estaba un cobrero, Gustavio Alonso, Cacique y yo era algo que son jugadores de primera me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. me fui, 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 me fui. y si, yo siempre como, como una grandésima de los judíes tratando de, me ayuda y de las mañas para para como, de toque de, de la cancha y a lo mejor ¿eso fue lo primero que te dijeron que te llevo? o sea, alguna cosa que te haya quedado a mediante uno de lo que me dijo que yo no me he dado cuenta si, a mi lo que dijeron que yo no me he dado cuenta y usarlos ¿qué es usar los brazos? eso está mal eso está mal bueno vamos a hacer un pequeño corte y después sigo con la segunda parte